Con sabor para té Estoy llorando en silencio Mientras yo te veo pasar Paso tanto a la gente Cuando yo sufro por ti El amor me está matando Y cuando yo sufro por ti Quiero que vuelvas contigo Te suplico por favor Mi ojo está llorando Pa' ver, está llorando así Quiero que vuelvas contigo Te suplico por favor Te suplico por favor Vuelve, mi amor No Te suplico por mí Amor Vuelve, por favor Vuelve, narizón J.D. Producciones Romas Estudios O Agua el Gato Promotora Internacional ¡Hago tu fiesta a Lima! Llorando en silencio Mientras yo te veo pasar Paso tanto a la gente Cuando yo sufro por ti El amor me está matando Mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas contigo Te suplico por favor Dios mío, si estoy llorando Para estar llorando así Quiero que vuelvas contigo Te suplico por favor Llorando en silencio Ristorante y hospedaje Marina ¿Dónde está la gente de Marina? A ver El amor me está matando Que el año sufro por ti Quiero que vuelvas contigo Te suplico por favor Dios mío, si estoy matando Para estar llorando así Quiero que vuelvas contigo Te suplico por favor ¡Hago tu fiesta a Lima! Gilbert Producciones Y para la gente de Aramango La tierra de las piñas Aramango El Muyo Mi gente Salinas La gente de Chiriaco La gente de Imasita A ver ¡Cumbia! ¿Dónde está la gente de Milena? La gente de Salera La gente de Feliz ¡Cumbia! ¡Cumbia sabrosa!